8. Dichos y refranes en español 71. Dar un tirón de orejas. Ejemplo, yo no hice la tarea y mi maestra me dio un tirón de orejas. 72. Estar enojado o enojada. O también puedo decir estar molesto o molesta hoy por algo ocurrido en el pasado. Ejemplo, Enrique pregunta, ¿Por qué estás enojada conmigo? Sonia contesta, yo estoy muy enojada contigo porque me invitaste a cenar y tú lo olvidaste. 73. Caer como moscas. Un elevado número de víctimas. Ejemplo, La guerra fue muy violenta y los soldados caían como moscas día tras día. 74. Las palabras se las lleva el viento. Ejemplo, Bueno, yo prefiero que firmemos un contrato porque las palabras se las lleva el viento. 75. Una acción vale más que mil palabras. Ejemplo, Yo prefiero ayudar a la gente y no estar hablando y hablando. Bien lo dice el dicho. Una acción vale más que mil palabras. 76. No estar dispuesto a cambiar. Ejemplo, A mí me gusta mucho divertirme todos los fines de semana y no estoy dispuesto a cambiar. 77. Ser mal recibido o recibida. Ejemplo, Ayer fui a la fiesta de cumpleaños de mi amiga y yo fui mal recibida. 78. Tener paciencia. Ejemplo, Recuerda, Ten paciencia y verás que en poco tiempo vas a aprender a hablar inglés muy bien. 79. Cálmate, Ventarrón. Ejemplo, Julia dice, Hoy yo quiero ir de compras, quiero ir a comer algo, después quiero ir al cine y en la noche quiero ir a... Y la mamá la interrumpe y le dice, Cálmate, Ventarrón, que no hay tanto tiempo ni dinero para hacer todo eso. 80. Al que madruga, Dios le ayuda. Ejemplo, Luis hace muchas cosas en el día. Como dice el dicho, Al que madruga, Dios le ayuda. 80. Al que madruga, Dios le ayuda. Bueno amigos, este es el final de nuestro video número 8 de los dichos y refranes en español. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte con tus amigos. Regálame un like o un me gusta. También te sugiero que actives la campana de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos un nuevo video. Mi nombre es Raúl Joven León y por favor envíame tus comentarios, sugerencias o inquietudes, bien sea en la caja de descripciones o a mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Yo espero verte en la próxima clase. También deseo hablarte de mis redes sociales. Para mi canal de español, Magical Spanish, me puedes encontrar aquí en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y para mi canal de inglés, Do You Speak English? Hablas inglés en estas tres plataformas, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Bueno, sin ser más por el momento, agradezco el privilegio de tu tiempo y espero verte en la próxima clase. Hasta pronto amigos.